Hoy haremos estas lindas botellitas que son una idea fabulosa para regalar y para adornar nuestra habitación ¡Hola a todos! Sean muy 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 bienvenidos a un nuevo videito Hoy es viernes de DIY Y les voy a enseñar el día de hoy como hacer frasquitos así como este Que son super lindos para regalar, para entregar de recuerditos de alguna fiesta en especial Para adornar nuestra habitación, etc. Así que antes de mostrarles las diferentes formas en que podemos hacer estos frasquitos Les invito a que se suscriban al canal y sean parte de esta familia que va creciendo Y lo único que tienen que hacer es clickear en el botoncito de suscripción que está por acá abajito Y no olvidar clickear la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo video Que son todos los miércoles y viernes Ahora sí, vamos con el tutorial Utilizaremos de este tipo de frasquitos o botellas Son super económicas, yo las compré en una tienda china y me costaron 200 pesos Que en dólar equivalen a 0.30 de dólar Para nuestra primera idea vamos a utilizar este azúcar de colores que yo compré en el supermercado Se usa para decorar cupcakes, para decorar galletas Y vamos a llenar nuestra botellita con nuestro azúcar de colores así de esta forma Le vamos a poner la tapita y vamos a cortar un trozo de hoja o cartón Vamos a tomar la relación del tamaño con nuestra botellita y vamos a cortar una etiqueta Le cortamos las esquinas Y vamos a escribir azúcar de unicornio Le haremos unas rayitas alrededor para adornar nuestra etiqueta Y con un alfiler le haremos un hoyito Y ahora tomaremos un trocito de cuerda, de hilo, de lana, de lo que tengan en casa Y vamos a ponérsela a nuestra etiqueta con la ayuda del alfiler así como lo estoy haciendo yo Ahora amarramos la etiqueta así a nuestra botellita Y le hacemos un nudito bien bonito Y así queda nuestra botellita de azúcar de unicornio Para nuestra segunda idea vamos a cortar trocitos pequeñitos de hilo de color celeste y azul Porque vamos a emular el mar Ahora vamos a hacer un mini barquito de papel Y para eso vamos a hacer un cuadradito de papel doblando una esquina y cortándola de esta forma Ahora que tenemos nuestro mini cuadradito lo vamos a doblar a la mitad Luego a la mitad de nuevo Doblaremos una de las esquinas hacia atrás Doblaremos hacia el otro lado las otras esquinas restantes Y con la ayuda de un lápiz vamos a abrir en el centro así como lo estoy haciendo yo Y vamos a presionar Ahora vamos a abrir las esquinitas de nuestro barquito Y así queda nuestro mini barquito Ahora vamos a tomar nuestros trocitos de hilo Y los vamos a meter dentro de la botellita Y con la ayuda de la parte de adentro de un lápiz Los vamos a ir ordenando ahí poniéndolos bien bonitos Y vamos a poner el barquito Y lo empujamos con la ayuda de la parte de adentro de nuestro lápiz nuevamente Le ponemos la tapita Y ahora vamos a cortar un rectángulo de cartón Vamos a doblar una pestañita como de 5 milímetros aproximadamente Al otro lado volvemos a hacer otra pestañita como de 5 milímetros Yo lo doblé luego a la mitad para medirlas para que quedaran iguales Y ahora vamos a cortar las esquinitas Estas esquinitas las cortamos Y vamos a cortar aquí en redondito, así Doblamos las pestañitas y ponemos nuestra botellita encima Y listo, así queda nuestra botellita tan hermosa, preciosa Para nuestra tercera idea vamos a tomar nuestra botellita Y le vamos a echar unas gotitas de alcohol Luego tomaremos la parte de adentro de un plumón Y la untaremos en el alcohol Esto va a succionar un poquito el alcohol pero no importa Porque ahora vamos a apretar la tripita del plumón Y va a salir de color rosado Ustedes pueden utilizar el color que deseen Ahora le echaremos un poquitito de agua Brillo Lo agitamos un poquito Y acá yo tengo unos adornitos para uñas Que parecen mucho a las lentejuelas Acá le voy a poner algunas estrellitas de color rosado Y ahora le vamos a poner aceite para bebé Ahora le ponemos la tapa Y así queda nuestra botellita con nuestras estrellitas flotando en ella Ay es muy linda y muy relajante Y nuestra cuarta botellita es similar a la anterior Acá vamos a tomar nuestra botella y le vamos a echar brillo Le voy a echar ahora unos corazoncitos Y vamos a llenar la botella solo de aceite para bebé Ahora la agitamos Y vean que lindo se ve También es muy relajante mirar esta botellita De hecho fue mi favorita Comentenme acá abajito Si les gustó esta idea O si ustedes tienen otra forma de rellenar estas mini botellitas Que yo encuentro que se ven súper lindas No se olviden darle un pulgarcito arriba Compartir este video con todas las personitas que ustedes creen Que les puede gustar el video Y ahora si me voy Les mando besitos enormes Abracitos gigantitos Gracias a tu banda Y nos vemos en el próximo video Y no olviden suscribirse aquí en el circulito ¡Los quiero muchotes!